El Evangelista Marcos Buenos días hermanos y hermanas, hoy martes 29 de enero, el evangelista Marcos nos presenta que Jesús está rodeado de una gran multitud de gente. Y allá es cuando está Jesús enseñando, van a buscarlo su madre y sus parientes, aquí el evangelista dice sus hermanos, ellos fueron a buscar a Jesús, pero alguien le dice a Jesús cuando está enseñando tu madre y tus hermanos están buscándote allá atrás, y Jesús le pregunta ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dice indicando a los oyentes que están a su alrededor, les dice estos son mis hermanos y mis madres, los que hacen, escuchan la palabra y hacen la voluntad de Dios. Y si nosotros queremos ser familia de Dios, familia de Jesucristo, hay que hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Esto es grave mi querido hermano para nosotros, siempre nosotros creemos que en la vida queremos hacer nuestra voluntad, pedimos a Dios que Dios nos ayude, que Dios nos abra las puertas, que Dios pues haga a nosotros que sea nuestro muñeco y que nos haga para nosotros lo que queremos. Y nosotros lo que Él quiere. Jesús que insiste, sus parientes, si queremos ser familia de Dios, hay que ser entonces pues de hacer la voluntad de Dios. La consanguinidad dice no es tan importante frente a Jesús, sino el practicar, vivir la vida espiritual como Él vive, haciendo la voluntad. Y aquí no se equivocó, que la Virgen María es la primera persona que escuchó la palabra y ha hecho la voluntad de Dios. Y por eso dice, yo soy la servidora del Señor. Usted también mi querido hermano, seas bendecido en este día. En el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!